Bienvenidos, bienvenidos, amigos, a un video más. Vamos a pasar un video del desierto, del mundo del desierto, ¿ok? Bueno, 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 bueno. ¿Cómo voy arriba? ¿Tú es que no lo hemos hecho? ¡Oh! Me olía la pena. ¡Vamos! 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 Es una puta moneda. Se me desiste el tiempo y el otro. ¡Wonderful! ¡No! 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 Oh, oh. Disco, lo bien que me la estaban pasando con el agua y ahora vienen a estroperme en la dirección. ¡Ah! 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 ¡Transformation! ¡Ah! 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 ¡Buenísimo! ¡Muchito santo, qué horror! ¡Buenísimo! ¡Vamos a por la última nube! ¡Buenísimo! 282 visualizaciones, casi llegamos a... Ya no compartieron, pero ya no compartieron diamantes, ya no nada. Vamos a parar en directo. En nuestro punto. Llegamos el agua. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Gracias, también llegamos a la meta. Faltan tres seguidores, tres seguidores, tres seguidores para la meta. ¡Suerte! Transformation. ¡No! ¡Gracias! ¡Buenísimo! ¡Oh, ya! ¡No! 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 Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Ya la tenemos todas Ahora vamos a promover Sí Ja, venga ¿Vamos a tomar? De tomar, toma Lava Toma lava No nos paramos aquí el video De el caquillo Del desierto, señores el contenido está en el canal de youtube aquí en mi perfil gracias